muy buenas tardes para todos mi nombre es jaime alberto salamanca soy coleccionista de colombia los invito este viernes 25 de marzo a que me vean en el programa de mi padrino álex rojas a las 8 y 30 horas de colombia a las 7 y 30 horas de méxico los espero a las 8 y 30 horas de colombia a las 8 y 30 horas de colombia a las 8 y 30 horas de colombia amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.